¡Un milagro! Eso ha sido lo de su recuperación. Un verdadero milagro. ¿Tú has contribuido a ese milagro? No fuera por tu ubicación. Yo no sé si me hubiera recuperado tan fácilmente. Y muy pronto se va a ir para su casa. Eso es lo mejor. Bueno, yo me tengo que ir a ver a mis otros pacientes. Paso por aquí después, ¿eh? ¿Cuándo tu ex, Antonio, pueda irse para la casa? Bueno, todavía no sabemos. Realmente acaba de salir de su gravedad. Ni siquiera nos han dicho cuándo podrá levantarse. Yo sé por dónde viene tu interés, Lisa. Es por el razón del testamento, ¿no? No, Antonio, no. Por favor, no pienses eso. Lo hago por tu salud. ¿Por qué me preocupa que te recuperes pronto y que puedas irte para la casa? Ay, los hospitales son desesperantes. Así es. No soy desesperado por salir de aquí. Y me denuevo con mi familia. Y me voy a cumplir con todo lo que se ha quedado pendiente. Es lamentable que esto me haya ocurrido precisamente el día antes de la lectura del documento. Quiero darle término a ese asunto. Yo también. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lisa? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, mi amor. Bueno. ¿Y qué dice el jefe de la familia? ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Sí, mucho mejor. Bueno. ¿Se te nota en la cara? Eres tremendo paciente. Oye. Esa vez que estamos hablando, ¿de cuándo podrían contarme? No, 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 no. Nada de eso, papá, nada de eso. Ya sabes, muy bien, con calma. Vas muy rápido. Eso es lo que yo pienso. No se puede abusar. Con la golpeadura que le dieron bastante bien salió. Oye, viejo. Bueno, ¿me tienes idea de quién quisiera hacerle daño? No. Tengo en la más remota. No sé, se me ocurre que tal vez... ...algún caso legal... ...en el que tú fuiste abogado acusador y alguien cayó preso. O quizá algún... ...algún pleito pendiente. Bueno, en esa profesión uno... ...siempre cree enemigo. Yo... ...yo sinceramente no recuerdo nada de que... ...pero ni siquiera... ...ni siquiera recibiste una amenaza. No. ¿Y por qué tantas preguntas, Alejandro? Porque Alejandro está igual que Carlos, ha lleno de detective. Alejandro, no te preocupes, por favor. Ya la policía se está ocupando de todo. Así es. Ya Javier está sobre eso. Y tarde o temprano... ...van a atrapar a los culpables. Yo no sé, a mí no me convence. Está todo tan raro. No sé, por más que piense... ...le encuentro motivo para que te hayan asaltado... ...para llevarte un triste llavero. Porque apareció todo. Apareció el carro, apareció el maletín. Menos el llavero. No sé, a lo mejor lo votaron. Oye, por cierto, hay que decirle a Monique... ...que cambie la cerradura de la oficina. A lo mejor ser precavido por si acaso. Bueno, no te preocupes, ya lo debe haber hecho. Carlos se lo aconsejó. Pero Dios mío. Es que yo no me explico. ¿Quién puede haber tramado todo esto? ¿Quién puede ser? Ordenes de la señora Luisa, tira. Me dijo que la dejara en el hospital... ...y que regresara para la casa... ...que ella vendría con cualquiera. Y si no, me llamaría para que la fuera a buscar. Ay, qué mala vida te das, ¿eh? En casa en mi trabajo. Ay, y encima... ...te pasas todas las noches de rumba... ...y te llevas al cano de la señora. Privilegios, tira. Categorías que no se compran en la esquina, ¿eh? Cara dura es lo que tiene. Ay, mi amor. Mira, su vida, tú sabes... ...por que un día de esto... ...se te va a ir toda la suerte... ...y le vas a tener que decir adiós... ...arroja... ...privilegios. Ay, si la envidia fuera diña... ...cuántas piñosas no hubiera, ¿eh? Mira, mejor me voy, chas. Porque en esta casa... ...no pueden pasar ni un minuto sin mí. Va. Bueno... ...y la vieja... ...la vieja... ...la vieja... ...la vieja... ...la vieja... Ah, ¿eh? Ah, Juni. ¿Y tú qué haces aquí? Vine a quedarte. ¿Qué tienes que esconder aquí en esta casa? ¿Qué tienes que esconder aquí en esta casa? No se va conmigo. Aquí no podrán agarrarme. Es que en el sitio más seguro. A la señora no le va a gustar eso. ¡Se pondrá furiosa! Peor para ella. ¿Qué pasa, mí? ¿Tienes miedo? Pues mira, yo tú me conseguí a uno, por si acaso la policía cae por aquí. Tú tienes que irte de aquí, ¿eh? Claro, claro que sí. Cuando se pase el peligro, quiero ir a la calle al extranjero. Pero para esto te falta mucho dinero. Mucho más del que tú me diste. ¿La señora no te va a dar más? Yo creo que sí. Si yo hablara, ella y tú caerían también. Le conviene mantenerme contento y bien lejos de aquí. Así que dile a la señora que aquí me quedo. Porque nos salvamos todos o nos vamos juntos al infierno. A ver, amor. Ay, qué bonita. Ay, bueno, abuelita, pero ya deja de estar diciendo esas cosas. A ver, ¿qué es eso de que se va a ir al infierno, eh? Dios me va a castigar, mi hijita. No me dejará entrar en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué he sido mala? ¿Mala usted? Ay, qué va, mi viejita. Usted ha sido muy buena. Además, bien obediente. Se ha tomado todas sus medicinas. Ay, aunque Delmira me dijo que anoche no se tomó su leche. Jamás tomo leche por las noches. Ay, ¿no? ¿Cómo que no? Si yo misma se la he traído. ¿De veras? Ay, claro. ¿No se acuerda? Sí. Creo que sí. Lo que pasa es que a mí me gusta que seas tú quien me la traiga. Ay, abuelita. Que siempre estés conmigo, que me acompañes. Hoy me has dejado sola todo el día. Ay, pero abuelita, es que tuve que salir. ¿Sabes? Fui a hacer una función de títeros para unos niños. Mentira. Lo que pasa es que me dejas para ir a verte. Mentira. Lo que pasa es que me dejas para ir a verte con tu novio. Ay, abuela. A ver, dime, ¿cuál novio? Ese que tú tienes. Todas las muchachas dicen mentiras para ir a verse con los novios. Para ir a besarse con ellos por ahí. A escondidas. Y tú también, tú también. No me engañes. Ay, abuelita, abuelita. Mira, abuela. ¿Usted me dice unas cosas? Que... A ver, a ver. ¿Quién es él, eh? Anda, cuéntame cómo es tu novio. ¿Y guapo? Anda, dime cómo es. Qué bueno que está aquí, Alfredo. Vengo del hospital. Me encontré con el maldito policía este. Claro, como es amigo de Antonio, se ha empeñado a resolver el caso como de lugar. ¿Le preguntó algo a usted? No, enseguida que entré a la habitación, el se fue. Pero no me gusta nada. Además, noto a Antonio raro conmigo. Me imagino que es por lo del testamento. ¿Es posible? Antonio está mejorando rápidamente. Lo más probable es que dentro de poco se pueda hacer la lectura del testamento. Parece muy deseoso de cumplir la misión que le encomendó mi hermano. ¿Comentaron algo más sobre el asalto, señora? Tienen cierta sospecha. Pero, no te preocupes, Alfredo. No se va a saber la verdad. Eso espero. Otra cosa, señora. Su esposo estuvo hablando conmigo. ¿Y sobre qué? Bueno, precisamente estaba revisando los papeles y era sobre estas inversiones. Las fábricas de tejidos que estábamos pensando comprar. Él no está de acuerdo, señora. ¿Por qué? No se puso reparo sobre los precios de la materia prima que hay que importar. Habló del recargo de los impuestos. Pero, por un momento, un momento. ¿Qué sabe Carlos de negocio? ¿A santo de qué viene a opinar ahora en esto? Eso mismo pensé yo, señora. Por supuesto que lo iba a consultar con usted. Mire, Alfredo, no le haga caso a mi marido. A la hora de hacer un negocio hay que guardarlo en el closet. Él no tiene visión, Alfredo. Además, es débil y es muy sentimental. Por eso yo he tenido que tomar las riendas de la familia y encargarme de todo en esta casa. Y hasta ahora no se ha ido muy bien, ¿no? Señora, con permiso. ¿Qué es lo que pasa, Johnny? ¿Por qué no se interrumpen? Es que tengo que hablar algo con usted muy urgente y en privado. Pero, Johnny, ¿qué falta de respeto es esta? Disculpe, señora. ¿Qué quiero hablar con usted? Nada, Johnny. No quiero saber nada. ¿Quién te crees que eres? Yo estoy reunida aquí con el abogador Robinson y tú te atreves a interrumpirme. Y además, sugerir que él salga de aquí. No. Disculpe usted, señora. Sal inmediatamente. Sal inmediatamente, Johnny. Cuando yo tenga tiempo para hablar contigo, te mandaré a llamar. Ahora, viste. Como usted diga, señora. ¿Te das cuenta, Alfredo? No me puedo mover de esta casa. Falto una hora y ya se pierde el respeto, la disciplina. Y todos quieren hacer lo que les da la gana. Enrique, ya tu madre llegó. ¿Por qué no vas a hablar con ella de tu problema? No, papá. Olvídalo. Y disculpa por la descarga. Yo sé que tú no quieres complicarte la vida. Hijo, es que no sé qué decirte. Hola, tío. ¿Y Henry, está? Sí, sí. Pasa, pasa. Henry, ¿y el conejo? No me digas que ya... No. Está aquí. ¿Dónde lo tienes? Ay, tan bonito, ¿no? Contra, mira. Se le lastimó una oreja. Ay, sí, pobrecito. Seguro que se le estropeó en la jaula. Es que es tan chiquita que... Oye, sácalo. Vamos a curarlo. ¿Sí? Voy a buscar el mentolato. Ok. Ay. Ay. Parece que es un muñequito. Tan dulce, tan pobrecito. Pobrecito. ¿No la verás? No, mucho no. Si fuera yo, sí. A ver. A ver. Oye, Henry. Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Algo, no sé, chistoso. A ver, ¿cómo podría ser? ¿Motita? No. Benito. Bonifacio. Saltarín. ¿No te gusta? ¿Estás loca? Si lo tengo que matar, ¿cómo voy a bautizarlo? Ay, no, no me digas eso. Hoy es la práctica. Dentro de un grato me lo tengo que llevar. Si lo vas a matar, ¿para qué le curaste la oreja? Bueno, porque me dio lástima. Pobrecito, Mir. ¿No te da lástima matarlo? Bueno, pero... ¿Pero qué quieres quedarla? Tengo que hacerlo. Para eso lo compré. Tengo que hacerlo. Ay, Henry. Teniéndolo aquí, ¿no te has encariñado con él? Mira, guardo en la aula, que no quiero verlo más. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Aunque no quiera, tengo que hacerlo. Voy a sacarlo para que coma yervita. No es lo que quieras. Que vea el sol por última vez. Estas mujeres. ¡Aló! Muérete de envidia. Mira todo lo que me he comprado. Oye, esta botella es un tiro. Tiene el último grito de la moda. Mira esto. Mira esta chaqueta, ¿dian? ¿No te gusta? La verdad que está bella. Está bella. Ay, pero te compraste demasiada ropa, Daniela. Con toda la ropa que tienes en el clóset sin estrenar. Chica, tú como que te gastaste mucho dinero, ¿ah? ¿Qué? ¿Cuándo yo he tenido que contar el dinero para comprarme todo lo que me ha dado la gana? Y ahora que voy a coger una parte de la herencia de tío Ezequiel, men. Yo también estoy ansiosa de recibir mi parte. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Ay, me voy de la casa a vivir sola. ¿Tú estás loca, Diana? ¿Y tú piensas que mamá te lo va a permitir? Ay, mamá no puede prohibirme nada a mí. Yo no soy una niña como tú. Yo quiero tener mi casa. Quiero hacer mi vida. Vivir la vida como me plazca, sin tener que aguantar las descargas de mamá. Pero bueno, si lo que quieres es zafarte de mamá, es fácil. Cásate. Si ya Rodolfo te propuso matrimonio. No lo quiero. No me gusta lo suficiente como para casarme. Pero bien que te gustaba. Ay, Daniela, es que él es muy superficial. Además que ya no me interesa. He conocido otra cosa. ¿Qué cosa? Es como que te rocen la piel. O te hagan vibrar hasta la última fibra de tu ser. Bueno, ¿y quién es? Daniela, no te voy a decir quién. Bueno, ¿y quién es? Daniela, no te voy a decir quién es. Ay, mi hermana. Please. No insistas que no te voy a decir. Dime, dime quién es. Anda, anda. Daniela, no insistas. No te voy a decir. Ay, chica. Yo te... Te dije que estaba enamorada de Alejandro. Nunca te lo oculté. ¿Cómo tú puedes comparar una cosa con la otra? Lo tuyo es una cosa superficial. Ay, en cambio, lo mío... Lo mío es un tormento. ¿Y por qué dices que es un tormento? Bueno, porque él me mortifica. A veces me quema con su fuego. Y otras veces... Es como de hielo. Pero de cualquiera de las dos maneras siempre me hace sufrir. Entonces, Diana, tú... Tú eres masoquista. Ay, chica, Daniela, ¿qué vas a saber tú? Cualquier mujer se puede enloquecer con un hombre como él. Entonces... ¿Quién es? Dime, Estriz. ¿Quién es? Es Alfredo. Todo listo, Alfredo. Cerrado el negocio. Repare los papeles que yo nos sirva. Claro. Por favor, necesito hablar contigo, Luisa. ¿Cómo está, don Carlos? Hola. ¿Qué es lo que quieres decirme? Por favor. Un momento, Guadalupe. ¿Y ese animal? Es de Henry, tía. Para sus prácticas. Con permiso. Luisa, te dije que necesito hablar. Ah, bueno, yo los dejo solos para que puedan hablar. Con permiso. Bien, ¿qué es lo que tenías que decirme? Espero que sea algo importante. Es sobre... Ah, ya sé. Ya me contó Alfredo que estuviste molestándolo con tus comentarios acerca de las inversiones que hice en la fábrica de tejidos, ¿no? Mira, Luisa. Yo solamente quiero ayudar. Por eso di mi opinión. Carlos, tú no tienes nada que opinar. Si realmente quieres ayudarme, entonces busca una manera para sacar a esa coja de mi casa. Así que aparte de los muñecos, te gustan los animalitos, ¿no? Sí, me encanta. Ay, me da tanta tristeza con este con este. Pobrecito, está condenado a muerte. ¿De veras? ¿Qué delito cometió el animalito? Ay, no haga bromas, por favor. No es un chiste. Lo van a matar. ¿Lo van a matar? Bueno, entonces tenemos conejo para la cena, ¿no? No. Es que Henry lo tiene que diseccionar. Ah, diseccionar. Pobrecito, sí, se me parte el corazón. Es tan bonito. Con ese tapito tan lindo. Tan lindo. Ay, pobrecito. Yo quería salvarlo, pero... Bueno, ni modo. Bueno. Dejemos el conejito a un lado un momento y hablemos de nosotros, ¿no? Anoche te invité a salir y tú me dejaste plantar, ¿eh? Incluso vine a buscarte y me dejaste plantar. Bueno, es que anoche... ¿Por qué así me invitas a mí? ¿Por qué... ...se repete esas invitaciones... ...se interés de salir conmigo? ¿Quieres saber por qué? ¿Sí? ¿Que estoy enamorado de ti? No, no, no puede ser, no puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser, Guadalupe? Esto, esto de que usted se enamore de mí. ¿Qué no puede ser verdad? ¿Qué es verdad? Déjame demostrarte, ¿no? ¿Cómo? Como tú quieras. Pero... Pero, ¿pero qué? ¿Cómo se conocemos? Esa es mi intención cuando te pido que salgas conmigo. Es que no entiendo. ¿Qué es eso? ¿Se va a enamorar de mí? ¿Por qué de mí? Con tantas muchachas tan bonitas que hay. Además, yo tengo un deseo. Lo que me traes de ti es tu bolsura. Es tan tierna. Tan espiritual. Si me dejas, voy a quererte mucho más. ¿Qué es? Guadalupe. ¿Por qué me miras? ¿No me crees? ¿Más? Sí. ¿Qué es el trabajo, creo yo? ¿Piensas que voy a engañarte, verdad? Sabes una cosa. Eres la única mujer en mi vida. ¿Y ella? ¿No hay otra? Solamente tú. Eres la única mujer en mi vida. Sí. Yo soy su mujer. Alfredo Robinson y tú. No lo consigo. Ay, Daniela, ¿pero por qué? Él es un hombre guapo, inteligente. Él es un empleado en esta casa. Quiera lo que sea, pero yo lo quiero. Te entregaste a él, ¿verdad? A ese hombre que te hace sufrir. Que tú misma me confesaste que te vuelve loca, que te atormenta. El amor es así. No. El amor no puede ser así. El amor tiene que ser otra cosa, Diana. El amor tiene que ser algo tierno. Algo romántico. Algo que te haga feliz. Ay, Daniela, por favor, ¿qué sabes tú? Tú eres una niña. Todavía no sabes nada de la vida. Y no me vengas a decir que estás enamorada de Alejandro. Porque esa es una ilusión tuya. Eso es un amor platónico. Ay, en cambio, lo mío con Alfredo es algo diferente. Es una pasión. Es una cosa que te quema. Es una mezcla de dolor y de placer. ¡Cállate ya! ¿Qué es lo que da con él? Ay, bueno, es que el amor es así. Digo, por lo menos eso es lo que sentimos Alfredo y yo. Tú estás loca, Diana. Los dos. Los dos están locos. Pero prepárate. Prepárate cuando mamá se entere. Ay, bueno, pues que se entere. Que se entere de una buena vez. Ay, así podré amar a Alfredo sin tener que esconderme. Así podremos casarnos y ser felices. Y de verdad piensas que mamá te lo va a permitir. Daniela, yo soy una mujer ya. Estudié. Tengo una carrera. Y por si fuera poco, estoy a punto de recibir una herencia. Y cuando ese dinero lo tengo en las manos, el día que eso ocurra, voy a hacer con mi vida lo que me plazca. De verdad que no pensé que fueras a caer tan bajo. Ay, por favor, Daniela, escúchate. Estás hablando igualito que mamá. Por favor, ¿ya te comió el cerebro a ti también? No, sí, ya sé. El día de mañana vas a venir con el cuento de que te vas a casar con el político que mamá eligió para ti. Ay, Daniela, ¿qué pasa contigo, ah? Mamá, ¿tú no te acuerdas como tú me hablabas? O es que ya te dejaste dominar por mamá completamente. No, no es eso, no. Es que es diferente, yo... Yo veo que yo me rebelo contra ella. Bueno, estoy empezando a hacerlo. Pero para divertirme, para salir. En cambio, tú te rebelas para entregarte a un hombre que no está a tu altura. ¿Por qué? ¿Porque es pobre? No, porque es casi el sirviente de mamá. Chica, ¿no te daría vergüenza el día de mañana salir con Alfredo Robinson y que te vean tus amigas, tus amigos? ¿Qué van a pensar? Ese hombre es un pobre diablo, un pobre tón, un don nadie. En cambio, Rodolfo. Ay, no me menciones a Rodolfo. Sí te menciono a Rodolfo. Porque es la verdad. Rodolfo es fino, tiene clase, es un caballero. Bueno, pero yo quiero a Alfredo. ¿Y él a ti? También. También. Ah, su manera, pero yo sé que me quiere. Porque yo solo sé cómo hacer lo feliz. Lo que siente Alfredo conmigo, no lo va a sentir nunca como otra mujer. No lo va a sentir, no lo va a sentir. No lo va a sentir. Muy enamorado de mí, muy enamorado. Pero... Pero ¿qué? ¿Qué? Mi amor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? En tu día feliz, hoy te vas a encontrar con tu enamorado. Ha llegado el momento del que mucho deseaste y que tanto has te amado. Es tu día feliz, todo el mundo en la casa, sin querer lo ha notado. No, no, no puede ser. Bueno, pero ¿por qué no? No, por favor, no. Está bien. No quiero hacer nada que tú no quieres hacer. No voy a forzarte, pero... Entiendo que para mí es muy difícil estar a tu lado y... No ceder al impulso de abrazarte, de besarte, de decirte todo lo que hiciste. ¿Qué es lo que quieres? No te quiero, Pablo, no te quiero mucho, es la verdad. ¿Por qué no me puedes creer eso? No sé, es que... Yo... No sé, me parece imposible. Además, pero ha sido así tan rápido que... Que no sé ni qué pensar. ¿No saben qué? Hay cosas en la vida que no se piensan, Guadalupe. Solamente se sienten. Se sienten aquí. Profundo. Intensamente. Y entonces... Uno se deja llevar por su sentimiento. Se deja envolver y se da uno cuenta de que... De que no hay nada más importante en el mundo que esta felicidad. Y estar juntos. Y ser el uno del otro. ¿Por qué? Maralupe. Maralupe. ¿Por qué te digo? ¿Eso es verdad? Sí, pero no. ¿Pero qué es lo que te preocupa? Yo no entiendo por qué me rechazas. Es que... Tía Luisa... ¿Qué tiene que ver tía Luisa? No pienses en esa señora. Bueno, no sé. Además pueden verlo. ¿Pero y qué? Tú eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Y yo también. Ni ella ni nadie puede convencer a nosotros. Sostarnos, Guadalupe. Eso es lo único que importa. Sí, pero es que tía Luisa... Olvídate ya de la señora Luisa. Mieramente piensa en ti. Piensa en mí. ¿De verdad? Nadie piensa en mí, Carlos. En todos los sacrificios que tengo que hacer... ...para mantener a esta familia... ...en el puesto que le corresponde. Pero Luisa, mi amor... ...tienes que entender... ¿Entender qué? ¿A mí quién me entiende? ¿Tú? ¿Acaso tú sabes lo que significa... ...hacerse cargo de todos los negocios... ...de la organización? ¿La responsabilidad de mantener... ...esta fortuna? ¿De manejarla? ¿De luchar cada día con gente poderosa, Carlos? ¿Y hacerle sentir que nosotros somos también fuertes? ¿Que somos los mejores? Tú no piensas en eso, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. Pero es que... ...yo creo que te ocupas demasiado de los negocios... ...y a veces... ...a veces te olvidas de los muchachos. ¿Pero cómo tú te atreves a decirme eso a mí? Luisa, es que ellos tienen sus problemas... ...sobre todo a Henry. No me hables de Henry, no. No me hables de Henry, por favor. Este muchacho me tiene harta ya. Luisa. Eres cabal, Luisa. Yo creo que debemos ponerlo en manos de un psiquiatra. Ay, Carlos, por favor. ¿Cómo se te ocurre eso? No te hagas exagerar. No es exageración, mi amor. Yo de veras veo a Henry angustiado. Deprimido. No sé. Me da miedo de que pueda tomar por un mal camino. La verdad es que tú no aprendes. Tú no aprendes. Los muchachos te manejan como les da la gana. Te dejas impresionar por cualquier cosa, Carlos. Yo te digo que Henry tiene problemas, ¿eh? Henry es un flojo. Inventa cualquier cosa para no estudiar. No. No es así, Luisa, mamá. Mi amor. Lo de Henry es más serio de lo que tú crees. Él necesita ayuda profesional. De veras. De verdad. ¿Pero cómo? ¿Vas a tratar de convencerme de que mi hijo está loco? Para ir a un psiquiatra no hay que estar loco, mi amor. El muchacho se siente confuso. Es preferible que lo oriente alguien. Olvídate de esto, Carlos. Olvídate. Luisa, por favor. No, no voy a permitirlo, no. Además, me daría mucha vergüenza que la gente se enterara de que Henry está yendo a un psiquiatra. ¿Por vergüenza vas a dejar que un hijo tuyo se trastorne? Mi hijo no es un trastornado. Mira, Luisa. Henry tiene un problema de conducta. Tal vez sea culpa nuestra. ¿Colpa mía? Pero, pero el que estás loco eres tú, Carlos. ¿Cómo te atreves a decirme eso? A mí que me desvivo por mantener una disciplina en esa casa. Por encauzar las vidas y el futuro de mis hijos. Pero es que resulta que nuestros hijos no son perfectos, mi amor. A ver si era perfecto. Él era el único que se parecía a mí. Pero mi fortaleza. Mi garra. A ver si era un sombrano. Por eso siempre lo trataste diferente a los demás. Sobre todo de Henry. ¿Le dabas tu apoyo a Abel? El pobre de Henry siempre se quedaba atrás. Redigado. No. No te permito que digas que yo no he sabido locarme. No es eso, mi hija. Es solo que debías aceptar que Henry... Henry nunca fue como Abel. Pero tú siempre los comparaste. Y claro. En esa comparación Henry era el que salía perdiendo. Y eso deja heridas, Luisa. Crea complejos. Además. Yo pienso que Henry necesitaba más de ti que Abel. Aquí todos necesitan de mí, Carlos. Sin mí no sería nada. Todos en esta casa deberían estarme agradecidos por mi sacrificio. Por mis esbelos. Pero no. Viven criticándome. Viven poniéndose en mi contra. Y tú eres el primero. Bueno, no te incomodes, mi amor. Tú sabes que yo no me meto. Pero esta vez con Henry... No sé, estoy inquieto. Yo creo que deberíamos hacer... Ya basta, Carlos. No te pongas a estar indicando lo que debes. Pero es que... Básala. Las cosas más importantes de las que debías ayudar, ¿no? Lo único que me importan son tus sellitos y tus tonterías. Mientras que yo... Yo me la paso pensando en las cosas de nuestra familia. La señora está muy ocupada y no han podido hablar con ella todavía. Primero estuvo reunida en la biblioteca con su abogado. Y ahora está discutiendo con el marido. Oye, entiende que no la puedo interrumpir. Mira, será mejor que te vaya. Y yo después te busco. ¿Eh? ¿Tú crees que yo soy yo también? Índio, por Dios, desaparécete, ¿eh? Es una locura que te quedes aquí. La verdad es que vas a perjudicar mi... ...antidad. Por eso es que tú nunca llegarás a nada. Tú no tienes agaña, Johnny. La señora dice cualquier cosa y te echas a temblar. Tú no sabes cómo es ella. Es capaz de cualquier cosa, indio. Yo prefiero obedecerla y servirle bien. ¿Y tú crees que ella aprecia eso, no? El día que esto signifique un estorbo en su camino... ...ella te elimina. ¿Qué es eso, Ángel Luis? ¿Ya tú le convertiste en un estorbo? En alguien que sabe demasiado. Eres un peligro para ella. Yo soy... ...su hombre de confianza. Tú eres su chofer. Un criado. Un morigote. Alguien a quien ella pueda echarle la culpa... ...de todo lo que pasó en cualquier momento... ...y salir muy limpia de cualquier investigación. La señora Luisa a mí no me haría eso. ¿Tú estás seguro? Mira, será mejor que te vaya. ¿Eh? ¿Así? ¿Tú qué? Pues mira... ...me vas a tener que sacar por la fuerza. Y no creo que tú te atrevas. Por favor, indio. Vete ya. Te juro que hablaré con la señora... ...y le diré... ...la cantidad de dinero que tú quieres. Pero vete ya, viejo. Mira que la policía te busca... ...pone en tu cara cada rato en la televisión... ...en los periódicos... ...y si te quedas aquí... ...alguien al fin te verá. ¿Qué es lo que tú te crees, qué es lo que tú te crees, eh? ¿Por qué entras así en mi cuarto? Dime. Yo toqué y no me conquistaste. Y pensé que había entrado un ladrón en la casa. O sea, y serás bruta, gallega. ¿Y tú, estúpido? ¿Qué es lo que tú quieres? Vine a cambiarte la cama... ...y además mamá necesita que la lleves a la farmacia. Y ya, entiende. Y si quieres recibir tus visitas... ...más te vale que lo hagas fuera de tu horario de trabajo. ¿Ven? Ven, sí. Oye, esta gallega... ...se está buscando que yo la ponga en su sitio, ¿eh? Tú tienes que irte, niño. Ella ya te vio y ahora todo el mundo se va a enterar de que estás aquí. ¿De qué dices, ven? ¿De qué dices? Sí, esa criadita no me la conoció. Por favor, no más. No más hagas esto, viejo. Mira, Johnny, ya no te lo dije. Hasta que ella, señora... ...no me traiga el dinero que yo le pedí... ...yo no me muevo de aquí. Así que tú vas y le dices a ella... ...que se baje de su trono y me resuelve mi problema. Porque si no lo hace... ...yo no me muevo de esta casa. Ese amigo de gran mercado raro, ¿no, señora? Estaba allí acostado en la cama de Johnny mirándome... ...con una sombristita que hay... ...no sé, mamá. ¿Te dijo algo, hija? ¿Te faltó el respeto? ¿A mí? Que se atreva. ¡Cantidad, hija! Mira que Johnny es un elemento malo... ...y sus amigos seguro que también. Bien. ¿Sabes, mamá? Yo he visto antes a ese tipo. ¿Ha venido antes a la casa? No lo sé. Pero su cara no es bastante conocida. Lo he visto en alguna parte, pero no me acuerdo dónde fue. ¿Quién sabe? A lo mejor también es amigo de Henry. ¿Tú crees? Claro, hija. No es que Johnny se la pasa sacando a Henry todas las noches. Y eso me preocupa mucho. Ay, ese pobrecito niño va a caer en malas compañeras. No tengo tiempo. Estoy apurado. Yo no soy como tú que vives en las tiendas... ...por ahí con tus amiguitas. Yo sí tengo que fajarme duro. Faltar en una carrera que no me gusta. Ay, qué mal carácter tiene suyo. Yo que vine tan contenta para decirte el chismecito... ...y mira con la que me sale. No me interesan tus chismecitos. Henry. Se trata de Diana. Menos suave, yo. Últimamente está insoportable con sus ataques de histeria. Bueno, tiene plazón. Si tú supieras. Ya te dije que no me interesa. Déjame antes. Qué horror. Es que en esta casa ya no se puede hablar de... ...con nadie, de nada. Es una amargura general. Hasta papá, que todo lo resbalaba, ya está acá. No tiene ni buen humor. Mira, discutiendo con mamá allá abajo. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué va a ser, Henry? Sobre dinero. Mamá no pierde tiempo discutiendo sobre nosotros. Tú lo sabes. Nosotros estamos supuestos nada más a obedecer órdenes. Sus órdenes. Y punto final. 너무 séptimo. Ganamos. No.